Un gran día, hay que vivirlo con alegría Cuando comiences tu día muy mal Y la tristeza te empiece a ganar Juntas tus fuerzas y ponte de pie Vas a sentir que algo bueno vendrá Cuando camines meredas por la oscuridad Y sientas que un encierro te consumirá No dudes, prueba y extiende tu mano Siempre un amigo a tu lado va a estar Si ves el cielo y no encuentras el sol Y sientas que todo va a terminar No dudes con que hay que tener fe Y así lo malo lo que alcanzará Hoy va a ser un gran día Hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Hola, hola, hola Muy buenos días Hoy va a ser un gran día Que las penas no te amarguen la vida Y estamos nuevamente compartiendo Por amor a ti Como todos los jueves En esta querida radio, Radio María ¿Cómo estás? Espero que hayas amanecido bien Vamos a tratar de compartir un lindo programa Como todas las semanas Si quieres cambiar La vida te da otra oportunidad Y ser personas que siempre te ponen mal Te hacen sentir que sos nada Y te hacen llorar Hay que reír e ignorar esas penas Así todo lo malo pasará No ganas nada poniéndote mal En esta vida siempre hay que luchar Si se derrumba toda tu ilusión Bueno, vamos a levantarse A andar por la vida Que la vida es bella Muy buen día Pablo en los controles Quiero saludar a las telefonistas A Mirta y a Raquel Que siempre fielmente están en los teléfonos Y a todos ustedes Queridos oyentes Vamos a tratar de comunicarte Y de darte la mejor información En este programa Que se llama Como ya sabes Por amor a ti Hoy tendremos muchísimas cosas Para compartir Vamos a tener El doctor Charia Que nos va a hablar de adicciones Como lo hace siempre Y nos va a disipar algunas dudas Va a hablar también el doctor Lilik Que habla sobre ACB Y nos va a dar algunos consejos Y vamos a tener De invitada Nos va a llamar por teléfono La señora Virginia Lagos Actriz muy querida Amorosa Y nos va a contar un poquito Todos sus proyectos Su trayectoria Es una persona encantadora Vamos a tener una charla Muy amena con ella Ahora sí Vamos a escuchar Un hermoso tema Para ponernos a bailar De Sergio Dalma Bailar pegados Bailar de lejos No es bailar Es como estar Bailando solo Tú bailando En tu volcán Y a dos metros De ti Bailando yo En el polo Probemos Una sola vez Bailar pegados Como a fuego Abrazados Al compás Sin separar Jamás Tu cuerpo De mi cuerpo Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandalísimos Abrandalísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos Sintiéndonos A pie Nuestra balada Vamos a soñar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Es bailar Bailar pegados Verás Verás la música Después Te va pidiendo Un beso a gritos Y te sube Por los pies Con algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados Es bailar Es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandalísimos Abrandalísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos A pie Nuestra balada Va a sonar Vamos a probar Probar el arte Te volarás Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Bailar pegados Qué bella canción Bailar pegados A la vida La música Te alegra Te levanta Y el lema de hoy Que tenemos en el programa Como siempre es el amor Recordá siempre Que el amor sana Cada una de nuestras células El amor es medicina En todas las formas El amor Obviamente el amor A Dios El más perfecto Y el más pleno Pero recordá que siempre El amor es sanador Bueno, ahora sí Tenemos el llamado al aire Con Virginia Lago Hola, muy buenos días Hola, buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virginia? Gracias por comunicarte con nosotros Un placer, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes A mí también un placer Virginia, contanos un poquito Ese maravilloso programa Que tenías en Telefe Que la gente te amó, Virginia Realmente con una dulzura lo hacías Bueno, muchas gracias Bueno, sí, yo lo amé también Ese programa mucho Bueno, hace unos meses Que no lo hacemos Ojalá que pronto vuelvan Ojalá que pronto volvamos Sí, seguramente Ahora voy a hacer una novela Tomás Yankee Levy Hizo que hiciera una novela Y bueno, está bien Tuvimos cuatro años con el programa Con mucho amor Con muchas ganas Y el cariño es asombroso, Virginia El cariño que te tiene la gente Realmente Bueno, eso es muy gratificante Gracias Sí Y contanos un poquito Para que sepamos ¿A qué edad empezaste tu carrera actoral? Empecé de niña Y empecé a los 15 años A hacer tonterías en la tele Y después inmediatamente Empecé a hacer teatro Y bueno La vida me fue llevando Por distintos lugares Tengo que agradecer a la vida Y a la vida Y bueno, y a la gente Que me ha encontrado en el camino La gente que me ha enseñado tanto A mis maestros A mis compañeros A mis padres A mis hermanos Sí, siempre lo sentiste Lo sentiste, ¿no es cierto? De corazón Seguir con esta carrera ¿No? ¿Nunca se te ocurrió Ser otra cosa que actriz? No, para nada Porque Bueno, fui muy Soy Fui y soy muy feliz No sé hacer otra cosa Y bueno Trato constantemente En superarme Hasta el día de hoy Y tratar de hacer las cosas Lo mejor posible Dentro de mis posibilidades Sí Así que Y bueno Me hace muy feliz Compartir con la gente Lo que me gusta Siempre proyectando Si no proyectara Me sentiría No muy feliz Así que siempre pensando ¿Qué hacer? Ojalá vuelvan historias De corazón Pero creo que tu vida Es una historia De corazón También, ¿no? Yo creo que irradías eso Sí, la verdad Tengo que agradecer mucho Mucha gente querida Mucha gente Que realmente me ha hecho Que realmente me ha hecho La vida buena De mis padres Mis hermanos Mi marido Mis hijos Sí, nosotros Nos encontramos En una obra Que es una obra Deliciosa también Ah, fantástica Sí Que es de tu esposo El Adia tan solo retazos Sí Con esta cantante Extraordinaria Sandra Luna Sí Y Pablo Vázquez Que es fantástico Pablo Valles, ¿no? Valles Valles, sí Valles, sí Está fantástico Y bueno Héctor Giovanni El Adia Que es un género Sí, sí Realmente una obra Para recomendar Para ver Sí, hermosísima Sí Sí Virginia Nosotros tenemos Un programa de TV también Que se llama Por Amor a Ti Que nos gustaría Tenerte en alguna oportunidad Para hacerte Una entrevista Sí Con mucho gusto Cuando quieras Me llamás Y organizamos Y nos vemos Bueno Yo te quisiera pedir Un mensaje Desde tu corazón El programa radial También se llama Por Amor a Ti Por Amor a Ti Es un muy lindo título Tiene Gracias Está muy bueno Un mensaje Desde tu corazón A todos los oyentes Que te quieren mucho Y ya desde ayer Cuando lo publiqué Te mandaron Infinidad de mensajes Y saludos para vos Mira qué bueno Bueno, no Les mando abrazos Y bueno Tratemos cada día Como lo digo siempre De disfrutar De cada momento De Tener amigos Tener amores De cuidarlos Cuidar a la gente querida Y disfrutar La vida Como siempre digo Es una aventura Extraordinaria Y tiene cosas muy buenas Y hay gente muy buena En el mundo Como también no hay mala Pero Tratemos en lo posible De hacer Estar juntos Y hacer un bloque Enorme De gente buena Y cada día Poner Un granito de arena Como diría Shakespeare Si todos pusiéramos Un granito de arena Nada más Un granito de arena Haríamos un desierto Verdad Un placer Virginia Bueno Igualmente Para mí Les mando un beso A vos Y a todos tus compañeros Y muchas gracias 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 por esta comunicación Un beso grande Gracias Igualmente Nos vemos Chao Hasta luego Estuvimos con Virginia Lago Un encanto de persona La vamos a tener en el programa de TV También Haciéndole una entrevista Notan esas personas Que irradian luz y amor ¿No es cierto? A los demás Se nota cuando lo ves Eso se siente Vivo que a veces uno percibe las cosas ¿No? Como percibe las malas ondas Percibe las buenas ondas Y hay gente que se Que te irradia eso Te irradia buena onda Ternura Y ojalá Ojalá La mayoría de la gente Seamos todos así ¿No es cierto? Que podamos transmitir amor Cariño Que tanta falta hace En este mundo ¿Sí? Y ahora nos vamos a otro tema musical Porque tenemos muchas cosas Para compartir Vamos a movernos un poquito Ahora con Ricky Martin Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Ya la 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 Nacido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo a bracerito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Celorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila Y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo a bracerito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Celorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real No parece natural De tal Así te pones a bailar Que te pongas freno Cuando te pones a sudar Amale el miro Pa' sentir tu flow Diseñante niña Pa' la mala tensión Te mantiene en tensión Sin bajar la presión Y si no lo tienes Toda la mente Echa la esperación Tame, tame, tame Estoy vampiro Bien de mente Tame, tame, tame En lo oscuro Y sin la gente Tame, tame, tame En la paz Y tú, tu boca Mente Tame, tame, tame Amarradito Bien de mente Y esta es tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bailarnos En la orillita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Pica, tame, tame, tame Oh, 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 oh Bueno, espero que te hayas movido Hoy tuvimos variedad de música para levantarte el ánimo Estamos aquí compartiendo Por Amor a Ti Radial Tenemos también otra entrevista que yo quería que entrara en el programa Que es de prevención de medicina Estuvimos con el doctor Lilic, que es de ACB Nos dice las prevenciones para tener en cuenta Por el ACB, hicimos una nota hace un tiempo ya muy linda Que está bueno que la escuches y tomemos en cuenta lo que nos dice Y estamos con el doctor Pedro Lilic ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto poder hacerles esta nota Cuéntenos un poquito sobre el ACB Bueno, el ataque cerebrovascular es un problema Y lo importante es que la gente sepa que exista Que no se asusta, porque a veces los médicos comunicamos con un poco de miedo El ataque cerebrovascular existe, es una realidad ¿Se puede prevenir doctor? Porque esa es la pregunta Se puede prevenir, en algunas cosas hay factores del ACB que se pueden prevenir Podemos dejar de fumar, podemos tener una vida saludable, no sedentaria Podemos pelear contra la obesidad, podemos pelear contra diabetes, contra el cigarrillo Con todas esas cosas podemos pelear, no podemos pelear contra el género Vos vas a seguir siendo mujer, yo sigo siendo hombre Tenemos enfermedades propias de la mujer, propias del hombre Que pueden terminar en un ACB Y tenemos otras enfermedades que son la carga genética Por ejemplo, las mujeres tienen más riesgo de tener un aneurisma Y un hemorragia cerebral que el hombre O sea, esos factores no los podemos modificar Pero ciertamente podemos modificar nuestro estilo de vida Exacto, todo tiene que ver con el estilo de vida que llevamos ¿No es cierto? Tomar conciencia Yo creo que es un abrir de mente Tomar conciencia con lo que debemos hacer Lo que está bien y lo que no Claro, por supuesto Los médicos siempre tratamos a veces las consecuencias de lo que nos pasa Y si no entendemos muchas veces que previniendo, enseñando a la gente, educando En realidad lo que estamos haciendo en este momento es educar a la gente Si nosotros nos educamos y educamos mejor a la gente Vamos a poder prevenir muchas más enfermedades Haciendo lo más barato que existe, que es educar Exacto Y no dándole drogas costosas o operaciones muy difíciles a la gente Pero lo importante es que la gente sepa que si tiene un ataque cerebral Ese se puede tratar Si ellos van rápidamente al médico Van rápidamente al centro de mayor complejidad Hoy podemos extraer coágulos dentro del cerebro Podemos, ese mismo coágulo se inyecta una medicación endovenosa y se puede eliminar O sea que hay un montón de avances, hay tratamientos una vez que la ACV pasa Pero peleemos primero para que no pase Pero si pasa, hay tratamientos y hay rehabilitación Doctor, una pregunta El estrés, la vida que llevamos lamentablemente siempre corriendo ¿Eso influye? Sí, el estrés es un disparador Porque nos aumenta la presión Pero no es el desencadenante No es la causa de la ACV Pero sí gatilla, ayuda a que se dispare la ACV Estrés hubo siempre, desde que existe la historia Quizás ahora seamos mucho más conscientes Y quizás seamos más conscientes de los mecanismos que usamos los humanos Para adaptarnos al estrés Quizás el problema de este momento es que no logramos adaptarnos tan rápido Debido a la cantidad de avances que ha habido últimamente La comunicación que está encima nuestro bombardeándonos permanentemente El no descanso Pero repito, todo esto afecta aumentando la presión Y el aumento de la presión es lo que desencadena en el 90% de los casos el ACV Por eso hay que cuidarnos Hay que llevar una vida sana La vida es hermosa y la debemos cuidar Doctor, por último Un mensaje a todos los televidentes de Por Amor a Ti Desde su corazón y sobre este tema Se tienen que cuidar Quizás lo más importante que tengamos ¿Por qué estamos hablando ahora? Porque tenemos un cerebro ¿Por qué caminamos? Porque tenemos un cerebro ¿Por qué entendemos? Porque tenemos un cerebro Ahora, como es algo automático No somos conscientes que tenemos que protegerlo Tenemos que proteger nuestro cerebro Y estas cosas, esta difusión La vida sana Saber que existe pero que se puede tratar Es para proteger al cerebro El ACV nos puede atacar a cualquiera Mujeres, hombres, chicos, grandes Pero podemos prevenirlo y podemos tratarlo Esas son las buenas noticias Muchas gracias doctor, un gusto Gracias a ustedes por haber venido Bueno, para tener en cuenta Yo le había preguntado si el estrés podía ser causante Y dice, no es el disparador Pero sí puede ser Llevar una vida siempre con estrés Siempre corriendo Tenemos que tratar de cuidarnos De cuidar nuestro cuerpo Él decía que el cuerpo siempre da señales Como lo decía el doctor Sharia también Siempre nuestro cuerpo va a dar señales Si estamos cansados Entonces, tenerlo en cuenta No alarmarnos Pero son cosas que debemos saber Ahora sí, nos vamos a un tema musical Recordando alguna película Que quizás ya hayan visto ustedes La película de Flashdance Que es un tema muy lindo Una historia de amor Sí, una historia de amor Hermosa De música A mí me gusta este tema Es un tema hermoso Así que a ver si lo podemos compartir Por favor La película de Flashdance ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de escuchar Flashdance All Dance Jazz Esta película Hermoso tema Hace unos cuantos años también Pero ayer lo estaba escuchando Lo vamos a pasar mañana en la radio Es un tema que te da alegría Luba, tenemos un llamado al aire Que ya desde la semana pasada Estábamos tratando de comunicarnos Pobre, él llamó también aquí Estamos con el señor Franco de Marco Uno de los integrantes del grupo Los Juglares Como le había comentado anteriormente Que cantan boleros Es un grupo muy lindo Que cantan muy bien Hola, muy buen día Marcos Muy buen día Adriana Por fin nos podemos comunicar Franco, perdón No Marco, Franco No importa por una letra De Marco es el apellido De Marco De Marco ¿Cómo estás? Por fin nos podemos comunicar Hace dos Sí, la verdad que estaba un poco preocupado Pero bueno La tecnología y todo Fallan a veces Fallan Bueno, es una alegría hablar con vos Quiero que nos cuentes a nosotros Y a los televidentes Ustedes componen un grupo Que se llama Los Juglares Que cantan boleros Es así, ¿no? Sí, sí, sí Hace muchos años Tuvimos la suerte De estar con este género Que es muy, muy, muy Muy De pasión De amor Romántico Muy romántico Y bueno Porque realmente éramos muy jóvenes Y podíamos haber estado con otra música Claro Nos atrapó mucho la melodía La armonía De este género De este género, ¿no? Tuvimos la suerte de conocer Este atol El grupo del trío Los Panchos Estuvimos cantando con ellos Qué bueno, qué bueno Muy, muy, muy Qué emocionante, ¿no? Impresionante porque nosotros Para nosotros Fueron nuestros ídolos, ¿no? Claro De haber este De haber estado con ellos De haber compuesto tantas canciones románticas Miles y miles de canciones Que por suerte Siguen, siguen Siguen en vigencia Nosotros fuimos a ver un show Que han hecho ustedes Hace poquito Que lo fuimos a cubrir para el programa Y realmente muy lindo Que cantaron con Diego de Sanzo Sí, agradecido a la vida Y a la música Por haber conocido Este gran cantante Que por suerte es argentino Es nuestro Es increíble la voz que tiene, Diego Es increíble Es impresionante Anoche estuvimos hasta altas horas Ensayando para un evento Que está formando ahora Para una parroquia Así que estuvimos ensayando Hasta ahora Hasta ahora Bien Contanos un poquito De tu carrera No, ahora Actualmente Qué están haciendo Si están cantando En algún lugar Si lo van a hacer Sí, sí Estamos haciendo Fiestas privadas Este Todo lo que sea Este Con Con el tema romántico ¿No? Sí Hacemos un poquito de todo Bien Fiestas privadas Hasta todo lo que sea Por ahí Restaurantes Hoteles Genial ¿Sabes qué te queremos pedir? Sí Franco A ver Siempre yo les pido Un fragmento de alguna canción A algún cantante Cuando nos llaman ¿No? Si no es mucho pedir Aunque sea un fragmento chiquitito Para compartir con la gente ¿Podrá ser de El Reloj? Sí, no ¿Por qué no? ¿Cómo no? Este A ver A ver Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá Para siempre Cuando amanezca otra vez ¿A mí te gustó? Qué lindo Bien Gracias Gracias Yo sé que no es fácil Acapella Pero muy lindo Me encantó Una canción hermosa Sí, la verdad que hace mucho tiempo Que hacemos este género Y nos apasiona Y cada show Cada ensayo Lo disfrutamos Y lo vivimos Como si fuera un recital Así que La pasamos muy bien Con este Lo hacen de corazón Sí, sí De puro corazón Sí La verdad que Gente de todas las edades Les gusta mucho el bolero Sí, sí, sí Hay gente que Realmente Está ansiosa Por escuchar Una canción romántica Que está muy poco Ya por la radio Vamos a decir ¿No? Sí, sí, sí Bueno Ojalá te escuchemos Dentro de poco En algún show Y vayamos a verlo Tratamos de comunicarnos Y es imposible No podemos Así que la próxima Vemos y nos comunicamos Con tu compañero Bueno Los quería hacer cantar A los dos algo Pero Claro Es la tercera voz Hector Castro Alberto Abreu Que es de segunda voz Y re quinto Y yo en primera voz Franco De Marco Bien Bueno Y yo les deparo Éxitos Que puedan hacer Un montón de show más Y bueno Que nos vayan avisando Están invitados Al programa de televisión También Bueno Sabemos que de la plata Al palacio Al palacio Allá en el teatro Luego nos vemos Hemos hablado Hemos hablado con Franco De Marco Uno de los integrantes De los juglares Cantan muy lindo Los boleros Así que Pero ¿Sabes lo que me gustaría Adriana? Si Si la juventud Volviera a bailar Esos lentos Que nosotros bailábamos Si Vos sabés que no No se está Tenemos el llamado prometido Con el doctor Martín Bozio Neumonólogo Del Hospital Británico De Buenos Aires Hola Muy buen día Hola Adriana ¿Cómo te va? ¿Qué tal doctor? Si ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Aquí Esperando Su llamado Porque la gente Realmente Lo requiere Y cada vez Tenemos más preguntas Ah bueno Muchas gracias Les interesa Si Les interesa mucho Una de las preguntas Yo se la había formulado ayer Que Quieren saber Si está Erradicada La enfermedad Tuberculosis No 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 Eso La tuberculosis Si hay algo que no está Y está lejos de Es de ser erradicada Si no Todo lo contrario Ha crecido mucho Su Su incidencia En los últimos En los últimos años Un poco Asociado Al Al virus Del HIV Y un poco A las condiciones Socio económicas Que Que estamos Padeciendo En los últimos años Es la realidad No es Una enfermedad Que sea Hoy en día Que tenga que ver Con gente De bajos recursos Solamente Por supuesto Que no Nosotros Yo trabajo En un hospital Privado Con el sesgo Que eso implica No No es un hospital Público Con lo cual Viene gente De todos Estratos sociales Pero que Medianamente Es de un nivel Socio económico Medio Y vemos Mucha tuberculosis Que hace muchos años No veíamos Digamos Ni imaginar Nosotros estamos A 4 o 5 cuadras Del hospital Muniz Que es un hospital Público Que se especializa Inclusive En tisio Neumonología En tuberculosis Y hay gente Llena de pacientes Con que padecen Esta enfermedad Explíquenos un poquito En qué consiste Esta enfermedad Porque muchos Quizás no sepan Y cómo Cómo se agarra Esta enfermedad Cómo se contrae Y cómo se contagia Puede ser De dos maneras Es por vía Digamos Aerosolizada Aedógena Por toser Digamos Esa es La parte exógena Sería un mecanismo Y otro De una persona Por supuesto Que está infectada Y que se considera Lo que se llama Bacilífera Que en su tos Tiene el vacilo Y eso Y eso contagia A la otra persona Y la otra Y otra manera Es que Digamos Uno cuando Nosotros éramos chicos Nos dimos la vacuna Contra No sé si se acuerdan La BCG Sí Que es la que Nos queda Marcado siempre Exactamente Que es una Es una bacteria atenuada A diferencia Por ejemplo Del virus de la gripe Que es una bacteria muerta Esta es una bacteria atenuada Y esto genera Generalmente anticuerpos Ahora Cuando uno da la BCG Uno tiene esa bacteria Que se aloja En pequeñas cantidades Atenuadas en el organismo Y ante una situación A veces de estrés O de situación De Digamos De Asesinamientos Estresantes Puede producir Una reactivación De esa enfermedad O condiciones Que el paciente Este padeciendo Por ejemplo A una enfermedad X Determinada Que predisponga A que A que esa bacteria Empiece a crecer Y empiece a dar Empiece a dar síntomas Por supuesto Realmente No son agudos Es una Forma crónica De enfermedad Ah bien Pero igualmente Es muy necesaria Esta vacuna Para Porque la vacuna Se sigue dando En los chicos En los niños Se sigue dando No está en el calendario De los 16 años Pero en los chicos Sí se sigue dando Se tiene una protección De varios años Y sí Se sigue dando Y una manera De testearla Muchas veces Es como está La inmunidad Es con la No sé si lo escucharon Nombrar Es la PPD La reacción de Mantú Ah sí sí Que se habla De que uno Cuando se hace La reacción de Mantú Todavía existe eso Ese procedimiento Sí 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 Se sigue haciendo Es frecuente de utilizar Y lo único Que no es un marcador De enfermedad ¿No? Una Mantú positiva Una PPD positiva No implica que esté enfermo Sino implica Que estuvo Que está en contacto Con el Con el virus Con la bacteria Con la bacteria Con la bacteria No virus La bacteria Que tiene buena inmunidad ¿Y cómo? Y una vez Si lamentablemente Se detecta Y se tiene ¿Cómo se trata? ¿Qué es? No Lo que sí es importante Destacar Que hay varias drogas Para tratarla Que se cura Que es una enfermedad Que si uno Tiene un Un seguimiento estricto Y toma la medicación Que hay Se cura 100% Ah bien O casi Casi 100% Digamos ¿No? Nada de 100% Es curable ¿No? Es como hace años Es totalmente curable Hay muchos fármacos Que se dan Y se trata En promedio 6 meses Ah bien Bastante Con medicamentos Que por supuesto Al ser muchos Pueden producir interacciones Generalmente Son bien tolerados Salvo en pacientes Con factores de riesgo Pero bueno Son bien tolerados Y con un seguimiento Controlado Y con análisis De laboratorio Mensuales Y demás Generalmente El paciente Se cura Y algunos Con muy poca secuela Y otros con alguna secuela Eso dependiendo De cuando uno Haga el diagnóstico Y que avanzada Está en la enfermedad Bien ¿Y cuáles son los síntomas Para tener en cuentas Y darse cuenta? Sí Los síntomas son Tos Decaimiento Como decía antes No es una enfermedad aguda Sino es una crónica Lo cual son síntomas Que persisten durante tiempo Tos Pérdida de peso Puede dar Lo que se conoce Como astenia dinamia Que sería el cansancio Generalizado Puede haber fiebre Por supuesto Esos son los síntomas principales Bien Bueno Cáncer de apetito Etcétera Ah, bien Está Más que claro Nos habían Hecho esta pregunta Y bueno Aquí la Disipamos las dudas ¿No? Está muy bien Doctor Otro tema Que quiera tocar usted Que esté afectando ¿No? En este tiempo A la sociedad Mira En este tiempo Lo que está Digamos Lo que estamos viendo Frecuentemente Es Estamos haciendo mucho Por suerte Diagnóstico De POC ¿No? La gente está tomando Conciencia del valor Y la herramienta De la espirometría Y nos están consultando Por este motivo Y estamos haciendo Diagnósticos De POC Por medio De la espirometría Que es la herramienta Más útil Que es la herramienta Para hacer el diagnóstico Hay que concientizar A la gente De esto Hay que concientizar Sobre la Sobre la La espirometría ¿No se dan charlas Como daban en algún tiempo Gratuitas en el británico Para asistir? Nosotros Dábamos charlas Para pacientes asmáticos Colosados Y estamos tratando Estamos desarrollando Un programa Para volver a retomar No solo para pacientes asmáticos Sino para pacientes Con EPOC Para pacientes Con hipertensión pulmonar Para pacientes Bien Con otras enfermedades Tratar de hacer La educación La educación del paciente En los teléfonos La pregunta que quieras hacer La podes hacer Por este medio Y la semana próxima El doctor La va a contestar Como lo hizo hoy Ahora ¿Qué te parece Luba? Si nos vamos A un tema musical Nos vamos románticas Ahora un poquito Hay un tema muy lindo De un autor joven Y quizás no muy conocido Pero escuchen la letra Se llama La promesa Yo te prometo Que yo Seré quien cuide Tus sueños Y cuando tú estés Despierta El que te ayude A tenerlos Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final De nuestros días Nos va a sobrar Una sombra Que no cortaré Más flores Solo por adornar otras Que confundirás Tus manos Con las mías Yo te prometo Amor Que eres lo más bonito Que he visto En mi vida Yo podría Prometerte el mundo Tú prométeme Una madrugada Va a cantarte Por compay Segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo Amor Que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no llegue de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Pero en buena mano Lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final De nuestros días Nos va a sobrar Una sombra Que no cortaré Más flores Solo por adornar Otras Que confundirás Tus manos Con las mías Yo te prometo Amor Que eres lo más bonito Que he visto En mi vida Yo podría prometerte El mundo Tú prométeme Una madrugada Pa' cantarte Por compa y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no llegue de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos A solas Tu vida será una canción Buena más Rosso Porque cuando un hombre Ama a una mujer Lo sabe desde el momento En que la ve Y no importa si algo falla De la mano De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre Ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Yo te prometo contigo Embajadero Hermoso tema Les dije Un tema romántico De un autor joven No muy conocido Tiene un aire arjona ¿No? Como canta Y a Sabina La mezcla Sí, sí, sí Ojalá que sea conocido Melendi creo que es el nombre Aquí me pasó información Matías Que está más informada Sobre estos temas Es muy lindo Tiene muchos temas muy lindos Hay temas de autores Que quizás no se conocen tanto Que son hermosos Realmente Bueno Vamos a continuar con el programa Tenemos muchísimas cosas Para ofrecerte Espero que entre todo En el día de hoy Siempre hacemos Tocamos un tema En el programa Nunca tenemos tiempo De desarrollarlo El tema Pero en realidad Siempre hay un tema Y casi siempre tiene que ver Con lo positivo Y con tratar de levantar El ánimo al otro ¿No? Y también con el poder De la palabra El tema que habíamos elegido hoy Era el poder de la palabra Luga ¿Y cuánto poder tiene la palabra? ¿No? Y cuánto más Mucho Cuánto la palabra es positiva Con esperanza Con ánimo ¿Cuánto necesitamos De una palabra a veces De ánimo De consuelo De alegría? Siempre Pienso que todas las personas Necesitamos Esa palabra Que nos Lleve hacia adelante Exacto Porque vos fijate Que una palabra Te puede O levantar el ánimo O tirar O tirar Para abajo Pero bueno Eso queda en uno también ¿No? En saberlo Llevar Y de quién viene Es que la palabra Es muy eficaz Y hay que tener cuidado Con lo que se habla Porque llega la otra persona Y queda Exacto Así que tenemos que tener cuidado Callar Y escuchar Sí Vamos a ir a algunos anuncios Lua Ah dale Vamos a agradecer Como siempre A la señora Rosa Agradecemos su colaboración Y este Si estás con problemas Y no los podés resolver Y necesitas ayuda De una profesional Te recomendamos Alejandra Brumec Psicóloga Podés llamarla Al 15-5506-9235 Alejandra Brumec 15-5506-9235 Una psicóloga Muy buena Y si necesitas Cambiar Tus muebles de cocina Podés acercarte A Max Hogar Él los hace A medida Con créditos A sola firma Está en Camino General Belgrano 6300 En Huilde A pasos de la terminal De los colectivos 17 Max Hogar Para consultas Te damos el teléfono 4246-1503 Muy bien Estos anuncios Y agradezco rápidamente Al señor Donato De Giselle Mode Y a Luan Confitería Luan Que siempre colabora Con nuestro programa Y nos apoya Y ahora sí Tenemos el llamado prometido Está en el aire El señor Ricardo Pal Cantante Actor ¿Cómo estás Ricardo? Muy buen día Hola Adri Buen día Un placer Escucharte Y estar dialogando Con vos ¿Qué tal Ricardo? Un gusto Comunicarnos con vos Como ya lo había anunciado A los oyentes Que sos actor Ya de muchos años No que vos tengas muchos años No que trabajas De joven Y cantante también ¿No? Antes de contarnos Un poquito De este maravilloso show Que vas a hacer Que van a hacer Dentro de poquito Brevemente Tu carrera Un poquito brevemente Para que los oyentes Te recuerden Yo cada vez Me estoy alejando Más de Mi carrera Actoral Propiamente dicha Después de haber Transitado Durante Muchísimos años Acá y en el exterior Pero me quedo Con lo último Que es haberme Vinculado Y haber trabajado Con Juan Campanella Hice Entre Caníbales En Telefe Hace un par de años Ese es el recuerdo Más grande Que tengo acá En la Argentina Y entre tantas Otras Otras películas Novelas Que has hecho Que fueron muchísimas ¿No? Se hace difícil Recordar todo Sí Porque uno Ya es un niño Y Y entonces Hay infinidad De novelas Que hice acá Y miniseries Vientos de agua También con Juan Campanella Y Esperanza Mía Y Casados con Hijo Un montón de cosas Un muy buen actor Y lo que le quiero decir A los oyentes Es que es un muy buen cantante No saben cómo canta Tiene un estilo Sí Realmente Y nos tiene que cantar algo Entonces No No lo vamos a poner en ese Tiene un estilo Arjona Una onda así Arjona ¿Me equivoco? No No te equivocás Lo que ocurre Es que Desde que yo me puse A componer mis propias canciones La temática De mis letras Y El deterioro De mi voz Quizás Este O sea Yo cuando empecé a cantar Que fue producto De haber hecho Muchas comedias musicales Como Gears, Jesucristo Terror, Horror Show Donde vos tenías que cantar Y actuar Sí Tenía mi voz Mucho más blanca Más Más tipo Nino Bravo Como para llamarlo De alguna manera Sí Pero el deterioro De la voz Más la temática Y la poesía Este Intensa Con la cual estoy escribiendo Producto de la edad Y de las experiencias Que tengo Y hace que sea Bastante atractivo Lo que hago Lo que ocurre Es que Se me cruzó en el camino Mi actual mujer Sí Y me tuve que dedicar Estos últimos años A la producción A la producción A escribirle A dirigirla Vocalmente A producir su disco De Piazzolla Pero Hace unos shows Maravillosos Tu mujer Sí Sí Voy a aprovechar La oportunidad Esta Para decirles A tus oyentes Que El lunes Próximo El lunes 14 En el marco Del festival De tango mundial De Buenos Aires Que organiza El gobierno De la ciudad A través de su De su De Ángel Mahler Su ministro Y Por supuesto Gabriel Soria Que maneja Este La La casa De tango En la avenida de mayo Al lado del Tortoni Bueno Ellas van a presentar Su disco Es en la academia Nacional de tango En la avenida de mayo 833 Exactamente En la avenida de mayo Este Al lado del Tortoni El lunes A las 19 Presentamos El disco Se llama Miss Miss tango Se llama Miss tango Es un grupo Muy peculiar Muy original Porque está integrado Por cinco mujeres Que hacen exclusivamente La obra de Piazzolla Mi mujer es la que canta Y después Por supuesto Decinos el nombre De tu mujer Ricardo Se llama Rowena Casei Es un apellido De origen irlandés Sí Y Ella estuvo dedicada Siempre A esta obra De Piazzolla Y Y bueno Nosotros Terminamos de grabar Un disco En Melopea Con un repertorio Bastante original De Piazzolla No solamente No solamente Los temas clásicos Que ustedes conocen Como la balada Para mi muerte La balada Para un loco Sino que incorporé Yo en el repertorio Algunas obras No muy conocidas De él En francés Y en italiano Vos lo producís No Ricardo Yo hice la producción Artística Y la dirección vocal Del disco Y me siento Absolutamente Orgulloso Porque me parece Que es Una faceta Que yo todavía No había No había tocado Y me sentí Muy Muy cómodo Y seguramente Voy a seguir Produciendo discos Y dirigiendo Vocalmente Bien Me siento Muy Muy cómodo Con eso Con esa etapa De tu vida Te agradecemos La comunicación Y te pedimos A todos los oyentes Que nos escuchan Un mensaje Desde tu corazón Yo Digo que La vida Es una fiesta Que tenemos Que disfrutar Porque Venimos Sin ser invitados Y nos vamos Sin darnos cuenta Entonces Disfrutamos La vida Que nos dio Dios Vinculándonos Siempre Con la armonía Con el disfrute Y con el amor Te agradezco mucho Ricardo Un placer Haber hablado Con vos Te deparamos Todos los éxitos Y bueno Seguramente Próximamente Te vamos a tener Nuevamente En el programa Tenemos una nota Muy linda Que le hemos hecho A él Ya en estos días La voy a editar Y la van a ver ¿Sí? Bueno Yo te agradezco Que te ocupes De nosotros Que nos ayudes A difundir A los artistas Que tanta falta Nos hace esto Te agradezco La calidez La armonía Y la buena onda Que tenés siempre Con todos los colegas Te mando un beso enorme Un beso a tu hijo Y a la gente Que te rodea Gracias por llamarme No, por favor Gracias a vos Ricardo Un gusto Un placer enorme Saludos a todos Gracias Nos vemos Hemos hablado Con el señor Ricardo Pal Cantante Productor Actor También Un placer Realmente Tenemos una nota Hermosa Como bien les dije Que la vamos a compartir Ya en días Es una nota muy linda Que le hemos hecho En televisión En televisión Te vamos a recordar A pedido de ustedes Los días y horarios Que sale el programa De televisión Que son los jueves A las 22 horas O sea, hoy a las 22 horas Va a salir el programa Con muchísimas notas La reflexión De nuestro obispo La oración Del padre Fernando Abram Tendremos notas En el rincón De los artistas A distintos artistas Tanto de televisión Como de teatro A cantantes Bueno, hay muchísimas cosas más Que te pueden llegar A interesar Así que no te lo pierdas Hoy por Cablevisión Canal 424 En Canal 424 Nos podés sintonizar Y ahora sí Tenemos el llamado Prometido Con el señor Enrique Macaya Márquez Que ya lo tenemos En el aire Hola, muy buen día Hola, qué tal Buenos días ¿Cómo está Enrique? Muy bien Un placer Comunicarnos con usted Bueno, muchísimas gracias Muy amable Le hemos hecho una nota Hace un tiempo Para el programa De televisión Periodista de años Talentoso Realmente Como usted sabe El programa trata De cultura en general ¿No? Sí, sí, lo sé Y queríamos preguntarle ¿Qué opina usted Sobre los jóvenes ¿No? Y el fútbol Y el deporte Si el deporte Ayuda a que los jóvenes Salgan de las adicciones Y los ayuda A superarse ¿No es cierto? Sí, sí Tenemos que establecer Quizás algunos parámetros En forma muy marcada ¿No? Lo que es el deporte profesional Particularmente En nuestro deporte cultural Que es el fútbol Porque quizás Hay otros profesionales Que de pronto No tienen La difusión Y la popularidad Que les puede dar el fútbol Y eso los puede llevar A cometer algunos errores ¿No? O pasó Con el boxeo exitoso Cuando digo exitoso Digo ganador de títulos Sí No quiero decir que Haya ganado Particularmente Gente Pero Lo que se llamó En su momento Los amigos del campeón ¿No? Los amigos del campeón No siempre son bienvenidos Y no siempre son Quienes saben aconsejar Pero más allá de esto El deporte En general Sí Indudablemente Indiscutiblemente Ayuda Ayuda y mucho A la formación Pero para eso Tiene que partir De una educación deportiva Por llamarlo de alguna manera Por entender el concepto Claro De la práctica deportiva Nosotros sabemos Que usted ha dado O está dando Cátedras en la universidad Y le decía a los alumnos Cómo definir Qué es el fútbol ¿No? Claro Y eso es más sencillo Dentro de lo complicado Porque Bueno Hablábamos del deporte cultural Y hoy el fútbol Es un fenómeno increíble Porque yo les tiro el disparador Y les digo Bueno Que me lo definan Entonces Arrancan con el juego Y terminan con el negocio Y No se puede discutir eso Porque arrancan por el juego Siguen por la competencia Siguen por lo que es Una fuente de trabajo Es decir Que hay aspectos laborales Que también Tienen que ver Y se relacionan Y se vinculan con el fútbol Y Es una pasión Sí Lo dije anteriormente Para los argentinos Es el deporte cultural Es en donde la gente Mucha gente Se ve reflejada Ante una victoria Porque es lo que puede conseguir A través de los jugadores Que circunstancialmente Pueden representarla Pero más allá de esto Volviendo un poco Al origen De la pregunta Yo creo que sí Que el deporte Te aleja de adicciones Te puede fortalecer Pero tenés que enseñarlo El deporte Como Indudablemente Tiene Su verdadero origen En una competencia En donde el ganador Es una circunstancia Claro Aprender eso ¿No es cierto? Claro Y el éxito es Hacer el deporte Claro Hacerlo Praticar el deporte ¿No? Eso 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 es lo que tenemos Que aprender Yo sé que tiene poco tiempo Macaya Por eso le hago Todas las preguntas Juntas El primer periodista En el mundo Que ha cubierto Más mundiales 15 mundiales Curio 15 15 Sí Bueno Esto es una cuestión También de suerte De fortuna De circunstancias Que se han dado Favorables En determinado Momento Y Porque si hubiera Estado resfriado A mitad de año Cuando se juegan Los mundiales No Pero realmente Realmente Es un orgullo Se debe sentir Realmente Está bien A mí me complace Pero Sin exagerar Nada No 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 queda mucho mérito Eso Salvo el haber estado ¿No? Macaya Sabemos que El fútbol Lo llevó Lo llevó a ser periodista Es así ¿No? Correcto Es así Exactamente Sí 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 Mi interés Por el fútbol Por el fútbol Juego Por el fútbol Competencia Me llevó a A meterme En el análisis Primero porque me gustaba jugar Está claro Claro Después me gustaba analizar ¿Jugó mucho tiempo Macaya al fútbol? No No lo hice profesionalmente Pero yo creo que Ese es En definitiva El recurso O la virtud Que tienen aquellos Que no triunfaron Y que no fueron tan buenos Claro Estuvieron obligados A la observación Y al análisis Claro En cambio Lo bueno pasa por arriba De todo Esto no le interesa analizar ¿Por qué? Es la virtud Por la virtud misma Y se acabó Bueno pero Que no tiene tanto recurso Y bueno ¿Cómo me la puedo rebuscar? No pero en su caso No se puede arrepentir De haber hecho eso Porque es exitosísimo En lo que hace usted Y muy bien Bueno muchas gracias Le quiero agradecer De corazón La comunicación Que ha tenido con nosotros Muchísimas gracias Que lo pasen ustedes bien Me quiero despedir Con un mensaje suyo A todos los oyentes El programa como ya sabes Se llama Por Amor a Ti Le mandamos un abrazo Todo desde aquí Un mensaje a los oyentes Es muy difícil Para mí es un compromiso demasiado serio Hablar de fútbol A dar un mensaje A los oyentes Y por amor a ti No es nada sencillo A los deportistas Quizás Pero yo creo que Yo subrayaría La palabra amor Yo creo que A través del amor Se pueden modificar Y se pueden conseguir cosas Y el deportista Que cuando llegue a la meta Recuerde que eso es el premio Al esfuerzo Y no es la superioridad Sobre un adversario O circunstancial Bien Bien Muchas gracias Un placer Macaya Hasta pronto Hasta pronto Gracias Hemos hablado con el señor Enrique Macaya Márquez Realmente un lujo Aquí le hemos preguntado Varias cosas Tuvo la gentileza De hablar con nosotros Bueno Y acá continuamos Como siempre En este programa De Fe, Medicina Deporte y Cultura Por Amor a Ti En la FM 90.7 ¡Suscríbete! Tico era un boricua De Manhattan Cantaba en el subway Con su beatbox Y su electric guitar Por las noches Era DJ Se paraban en las sillas Y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos Cuando se bailaba Hasta morir Saltando al cielo Con esa locura De vivir Hay que pedirle Más 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 A la vida Que sea hasta que se apague El sol y la luna Y que no importe Más 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 Lo que digan Como si fuera La La última noche De tus días Más 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 Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta no morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y hábalo para arriba Súbelo, súbelo con la gran harina Gózalo, muézalo que tu cuerpo pida Muévelo, muévelo Súbelo Muévelo Súbelo Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y hábalo para arriba Continuamos aquí en Por Amor a Ti En Madagascar, 600 de cada mil chicos mueren antes de cumplir los cinco años Aquí en Acamasúa tenemos siete mil niños que vienen a comer todos los días acá Que un niño coma es su derecho Y aquí comer, como digo, es un acontecimiento Y bueno, ¿por qué gritan cuando llego? Porque saben que les he ayudado Les hemos ayudado Y por eso hay tanta alegría En la cuarta isla más grande del mundo El 80% de la población vive con menos de un dólar por día Nosotros tenemos ahora 13 mil niños arrancados de la calle y del basurero Que están en nuestras escuelas ¡Sache! Hemos hecho aquí una maternidad, un dispensario Aquí están las casas Este pueblo está compuesto de 222 familias Y si cada familia tiene cinco miembros, como mínimo, ya son dos mil y pico de personas Y siguen construyendo Y siguen construyendo porque la pobreza nos disminuye. 22 millones de personas están divididas en 17 tribus, en un territorio donde los recursos naturales son muy, pero muy escasos. Si soy humano, si soy cristiano, si soy sacerdote, pero tengo que demostrarlo, no con palabras, no con discursos, pero con la vida, con el trabajo, con un amor concreto. Pero en ese pedazo de tierra perdido en el Índico, llegó hace 50 años un hombre que hoy todos conocen como el combatiente de la esperanza. Y la gente que está acá, la hemos humanizado. Porque cuando vos respetas a la persona, le das la mano, lo ayudas cuando está enfermo, cuando se intoxica lo llevas en una ambulancia al hospital, te ocupas de él, pagas los medicamentos, dice, pero esta es mi familia, este señor me respeta. Por eso la gente te sigue acá. Es el padre Pedro, el argentino que hizo de un infierno el paraíso menos esperado. Soy cura, pero yo no vine aquí a buscar gente para bautizarlas. Yo vine aquí para encontrar hermanos que estaban en la calle, en un infierno, decirles hermanos, aquí esto no es vida, esto es inhumano, esta vida es inhumana. Ustedes tienen muchos chicos, vamos, remanguemos las camisas y vamos a trabajar por sus hijos. Y eso se puede hacer también en Argentina. Sin palabra, ¿no? Emotivo realmente, en Madagascar. El trabajo que ha hecho es asombroso, el padre Pedro Opeca. Ejemplo de amor, ejemplo de humildad. Es increíble la labor que hace. Pedro Opeca, un ejemplo de vida, un ejemplo de amor. Y bueno, ahora ya en un ratito nos vamos a comunicar con el señor Germán Krauss, que nos va a contar toda su trayectoria laboral y los trabajos próximos a realizar. Ya tenemos el llamado prometido con el actor Germán Krauss. Hola, muy buen día. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, eh. Igualmente, igualmente. Estamos anunciando a los oyentes de toda tu larga trayectoria, la cantidad de trabajos que has hecho. Mencionanos un poquito, tu autobiografía es inmensa, ¿no? Porque has hecho muchos trabajos, pero... Sí, son muchísimos. ¿Algunos de los trabajos que más te ha gustado? Y hubo muchas cosas que... Uno que te ha marcado mucho es Dibu, ¿no? El Dibu, sí. El Dibu, sobre todo porque fue algo inédito, ¿no? O sea, no había ninguna historia con respecto a este tema de la combinación de actuación y animación. O sea, que fue realmente una experiencia muy importante y sobre todo por el... Y la gente te recuerda con tanto cariño con ese personaje. Sí, sobre todo, mira, tanto Dibu como Regalo del Cielo, lo que me han permitido es que la gente ya, o sea, de diferentes generaciones todavía me recuerde, ¿no? Sí, sí. Porque los de Regalo del Cielo son de treinta y pico, los... Del año 91, Regalo del Cielo, ¿no? Del año 91, sí, sí, más o menos. Que estabas con Pablo Larcón, Arturo Bonin, sí, hermosa también ese ciclo. Y después están los de Dibu, que tienen veintipico, así que... Y después están las señoras que me han visto en las novelas. Sí, sí, inolvidables, ¿no es cierto? O sea, que he cubierto así distintas generaciones y, bueno, esto es... ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad empezaste, Germán? Empezaba a los trece años, lo que pasa es que profesionalmente recién a los veinticuatro, veintitrés, veinticuatro, sí. ¿Vos recordás lo primero que has hecho? ¿De quién son las mujeres de la Andricina, puede ser? No, 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 eso fue posterior, no. Lo primero que hice fue, así, digamos, hice algunas cositas, pero a nivel importante, como protagónico, fue Estrellita, esa pobre campesina. Ay, sí, en el año 68, si no me equivoco. En el 68, 69. Sí, sí, Estrellita, esa pobre campesina, sí. ¿También has hecho Malevo? Bueno, sí, Malevo hice alguna intervención, sí. Pero después, cosas importantes que recuerdo es la novela que hice con Alicia Bruso, Pobre Clara. Ay, sí, cierto. Otra novela que hice de Migré, El hombre que amo, y después los ciclos de comedia, de obras de teatro por televisión, que hice muchos años con Patricia Palmer o con Georgina, dos años con cada una. Con Patricia Palmer, sí, cantidades de trabajo, sí, realmente es muy lindo. Imagínate, hacíamos una obra de teatro por semana. Sí, hay que hacer una obra por semana, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo que yo veo que... Muy gratificante porque aparte era un buen entrenamiento, ¿viste? Para todas las semanas un personaje diferente, fue muy agradable hacerlo. Qué lindo, qué lindo. Y después en cine, bueno, no hice mucho cine, pero la vida de Jorge Nieuwery también fue importante para mí, ¿no? Sí. Todavía lo sigue siendo, porque yo sigo relacionado con los institutos nieuberianos, con las fuerzas aéreas. Qué bueno. Qué bueno, son trabajos que quedan en la historia, ¿eh? Exactamente, sí. Y bueno, ¿qué estás haciendo actualmente en teatro? No, ahora no estoy haciendo nada, estoy preparando una comedia, Citas Peligrosas, para Carlos Paz en diciembre. Bien, Citas Peligrosas. Bueno, vas anunciándonos, así lo vamos promocionando. A mí me gustaría, sé que quizás no tenés el tiempo suficiente ahora, pero me gustaría hablar mucho más de todos los trabajos tan lindos que has realizado, ¿eh? Te comprometemos para llamarte en otra oportunidad y nos cuentes bien tu autobiografía, desde las novelas y todo. Y te mandan muchos mensajes acá y cariños, Germán. Ay, bueno, muchas gracias. Y te recuerdan mucho, tengo que mencionar lo que me dicen aquí, ¿no? Sí. El encantador papel que hacías en Dibu y en las películas, porque has hecho dos películas, tres, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, aquí te saluda la gente con mucho cariño y te recuerdan en las novelas y te quieren ver otra vez en la televisión. Sí. Sí, la televisión a veces es muy ingrata, ¿viste? Pero bueno, es eso, sigo haciendo cosas. Pero... No, fue muy bueno también lo que hice con Campanella, esto hace poco, el bar, hace poco, hace unos años. El hombre de tu vida. El hombre de tu vida, sí. Claro. Que era con Franchella y Mercedes Morán, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Son cosas que recuerdo con cariño. Pero era un ciclo, creo que fue en el 2011. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Hola, Germán Krauss. Luba te saluda, pero quiero decirte que para vos no pasa el tiempo, realmente siempre estás igual. Te he visto en la foto. No, no pasa el tiempo, se me queda. Aparte, ¿sabés qué? Hay algo que siempre está tu sonrisa. Siempre estás de buen humor. Sí. En todos los lugares que se te ve, en las revistas, en todas las entrevistas, siempre estás con una cara sonriente. No, pero ¿sabés qué digo yo? Siempre es la humildad de los grandes, ¿no? Siempre tienen esa humildad que llega a la gente. Yo te he visto también que ha sido en 5gays.com, que es una obra que habían hecho también. Sí, eso es en el 2004, ¿no? En el 2004, sí. Digo, no, no sé. La volvieron a hacer ahora otros chicos que estuvieron re bien y fueron ustedes de invitados. Sí, sí. Bueno, esa comedia la hicimos casi dos años, porque la hicimos primero en el Orrey, donde ahora es el Apolo, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre. Sí, sí, no recuerdo el nombre ahora. Después fuimos al multiteatro. Sí. Y después hicimos el... Dos años estuvieron haciéndolo. Después hicimos el Atlas, o el América, no me acuerdo, de Mar del Plata. Y después salimos de gira. Sí, sí. Qué bueno sería reunirlos a todos y volverla a hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque era un grupo muy... Muy lindo. Nunca tuvimos problemas. No, sí, se notaba. Estaban varios... Hubo varios elencos, porque con el tiempo, en dos años, se fueron algunos personajes. Creo que los únicos que... Sí, los únicos tres actores que tuvimos al principio, al final, fueron... ¿Roberto Piazza? No, no, no. Piazza fue un reemplazo también. Ah, también. Piazza de Diego Oliveira. Ajá. Diego Oliveira la estrenó. No, los tres, Gonzalo Tiberia, Roberto Antín y yo. Son los únicos tres que la hicimos de punta a punta. Qué bueno, ojalá la puedan volver a hacer. Estuvo Fernando Lupi, estuvo Jorge Martínez, estuvo Cristian Sancho, Martín Dianola, o sea, hubo... Han pasado... Han pasado unos... sí. Bueno, Germán, el programa se llama Por Amor a Ti. A mí me gustaría que a todos los oyentes y todos los mensajes, que no te los leo todos ahora porque no tenés tiempo, les dejes un mensaje desde tu corazón. Bueno, bueno, por supuesto, un abrazo grande. Esto es tan importante para nosotros, para los actores que en realidad nuestro instrumento son las emociones y los sentimientos y que a uno lo siga recordando con cariño y con afecto. Es realmente muy gratificante y pues es por lo que uno ha dado a esta vida que es más que un oficio, es eso, ¿no? Es una pasión. Una forma de vida y una pasión. Sí, exacto. Muchos cariños te mandan de aquí. Realmente la gente sinceramente te tiene cariño y te comprometo a cuando pueda, te hagamos una nota para el programa de TV, ¿sí? Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Germán, un placer. Chao, un abrazo grande. Éxitos. Chao, querida. Chao, hasta luego. Hemos hablado con el actor Germán Krauss. Realmente un lujo. Una persona encantadora. Una trayectoria impecable, sí. Nos vamos a un tema musical y enseguida continuamos aquí en Por Amor a Ti. Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos miren Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire Que te beses si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te bese Te prometa Y deja que te olvides Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto Si no paro de soñar? Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar La, 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 la Ya hay que ver o no La, 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 la Ya hay que ver o no Yo quiero amar No, gracias a vos Nos vemos a encontrar Dios mediante La próxima semana Como todos los jueves Aquí en este querido programa Por la FM 90.7 Por amor a ti La felicidad Nada va a impedir Que pueda disfrutar Viva la felicidad Una sensación difícil de explicar Hay que alejarse de los problemas Hay que reírse, pensar cosas buenas Nada es más bello que el amor La vida es fiesta, vívela hoy La, 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 la felicidad Nada va a impedir